En Ecuador existen 23 casos confirmados con COVID-19 y 205 personas permanecen bajo el cerco epidemiológico. Una compatriota residente en Italia falleció por esta causa. El COE Nacional se encuentra instalado en el ECU 911 en Quito, dirigido por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Con el COE Nacional instalado, desde donde se conocerá la información oficial sobre el coronavirus en el Ecuador, se confirmó el fallecimiento de una ecuatoriana a causa del COVID-19. Efectivamente hay una ciudadana ecuatoriana que ha fallecido en Italia. Estamos haciendo las coordinaciones para ver cómo se maneja el caso, porque no es un caso que tú puedas traer el cuerpo al Ecuador, así no más. Hay procedimientos expresos y claros respecto al manejo de una víctima mortal del coronavirus. Adicionalmente, existe un nuevo caso importado de un ecuatoriano quien llegó desde Nueva York, lo cual el número de casos confirmados y quienes cumplen el cerco epidemiológico en el país aumentó. Tenemos 23 casos confirmados en el Ecuador, de los cuales tenemos 5 en Pichincha, 8 en Guayas y 10 están en los ríos. Tenemos 3 que se encuentran ingresados en una unidad hospitalaria, pero que están estables, esos están en Guayas y 2 que están en estado crítico. Y 205 casos de personas que están en el cerco epidemiológico. Aquí se dio a conocer que se instalaron 6 mesas de trabajo que analizan la información sobre salud, educación, alojamiento, logística, seguridad y control, entre otros. Y sobre esa base se decidió reducir el número de personas que podrán asistir a eventos de concurrencia masiva de 1.000 a 250. Esto tiene una explicación. Lo que buscamos es, sin alterar la vida normal de las personas, reducir el tamaño de los cercos epidemiológicos en el caso de que en algún evento de este tipo hubiese algún caso confirmado. Así también se habilitó la posibilidad de certificar, a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, a laboratorios privados para descentralizar la detección del coronavirus. La mejor forma de controlar la propagación es la prevención y la mejor herramienta de prevención es la detección temprana. Asimismo reiteró que las aseguradoras de salud y medicina están obligadas a atender casos de pacientes con síntomas de COVID-19. Y finalmente se puso a disposición de la ciudadanía la página web coronavirusdeecuador.com para facilitar información y recomendaciones sobre la enfermedad. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.